Siempre es ya sincero, esto es South House Mañana, podrás correr, pero no esconderte Porque Rugrats, aventuras en pañales, está de vuelta Con aventuras alucinantes, que no te querrás perder Sujétate fuerte, que nosotros te cubrimos No te pierdas, Rugrats, aventuras en pañales Mañana, 10 de la mañana, Colombia Hoy, en otro episodio de Aprendiendo a Pescar ¡Qué aburrido! Yo quiero ver cari y canturas Los dibujos más divertidos No te pierdas la maratón animada En Nick Prepárate para despegar hacia el infinito con los juguetes de cajita feliz De la nueva película Lightyear de Disney y Pixar, solo en cines Star Playa Dícese de un momento máximo de disfrute En el que todos gozan con el exquisito sabor de Ken Para Star Playa, solo necesitas el rico sabor de Ken Porque disfrutar importa, destapa la tuya Ken, tu sabor tropical ¿Qué sucede si mezclas cómics increíbles? Infinita energía Y mucha salsa Obtienes la nueva serie Warped, tienda de cómics Todos los sábados, 7 de la tarde, Colombia Cuando el destino del mundo está en juego Tus estrellas favoritas se unirán Para evitar que el supervillano come el control ¡Únete a Side Hustle! Fuerza Danger John Dillon Y a Warped No te pierdas el especial de Side Hustle Una tarea complicada cuando chocan los mundos Hoy, 6 y media de la tarde, Colombia Nick Snack es música Son entrevistas ¿Quién es tu celebrity crush? ¡Wow! No me han preguntado esto en años Son challenges ¿Listos? ¡Fuera! Es todo lo que te gusta en una pequeña dosis ¿Estás listo para entregarte esta experiencia? Aquí te espero Nick Snack, nuevo show en la pantalla de Nick Y también disponible en YouTube Nickelodeon en Español ¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Vos, es, vos, ja! ¡Su cuerpo absorbe!